¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con ese maldito veneno a mis venas que quieren inyectar No hay mal que dure un centenario y un cuerpo soportar Así mismo como Judas sabes bien todo se devolverá Cuando siento que estoy solo al parecer no es verdad Aunque no te pueda ver, sé que a mi lado tú estás No, 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 ya no estoy solo nunca más No, 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 ya no estoy solo nunca más Ya no estoy solo porque llegaste tú Porque llegaste tú Ya no estoy solo No es casualidad que al fin nos encontremos Tanto tiempo perdido sin ti No es casualidad que al fin tú y yo hablemos Tarde o temprano estarías aquí Te cuento que mi vida no fue tan linda Desde el momento en que perdí Ese contacto que me trabas Solamente a mí Ya no te vas Ya no te vas Mi lado no te vas Hoy tú te quedas para siempre Ya no te vas Mi lado no te vas Solo quiero estar junto a ti Oh Ya no Subiré pa' lado Tú te quedas Y no es casualidad Que al fin nos encontremos Tanto tiempo perdido sin ti No es casualidad que al fin tú y yo hablemos Tarde o temprano estarías aquí Ya no te vayas Ya no te vayas Ya no te vayas Subiré pa' lado No, no, no Necesito que me digas al oído Las promesas que me diste cuando el niño Necesito escuchar que tú me quieres Aunque no debas decirlo Necesito que tú estés en mis canción Y así con eso tal vez llamar tu atención Necesito nunca más yo ser el mismo Y así conseguir tu amor Así Aún sin yo merecer nada Me sostienes Así Hoy sé que la verdad del amor Por mí no muere Te necesito yo La vida sin tu amor me duele No aguantaría si tú aquí no estás conmigo Conmigo Necesito que me digas al oído Las promesas que me diste cuando el niño Necesito escuchar que tú me quieres Aunque no debas decirlo Necesito que tú estés en mis canciones Y así con eso tal vez llamar tu atención Necesito nunca más yo ser el mismo Y así conseguir tu amor Así, aun sin yo merecer nada me sostiene Así, hoy sé que la verdad del amor Por mí no mueres Te necesito yo La vida sin tu amor me duele Te necesito Te necesito yo La vida sin tu amor me duele No aguantaría si tú aquí no estás Conmigo So beautiful love Me invito Let's go Te necesito yo La vida sin tu amor me duele Te necesito DJ de Dios Deja la puerta cerrada Solamente no te dejes de mí Dejame solo en la cama Ya no tengo Ya no tengo Mi vida sin tu amor me duele Me hace falta un vacío Me hace falta todo Y ahora que no te tengo Mi vida se ha vuelto un infierno Mi vida se ha vuelto un vacío No se ha vuelto un vacío No se ha vuelto un vacío ¿De qué me sirve la fama? ¿De qué sirve el dinero? Si mi mamá la perdí ¿De qué me sirve la vida? Si tú no estás conmigo, ya yo no soy feliz Ya no siento tus latidos en la casa Es posible que ya no pienses en mí Aunque tus recuerdos sigan en mi mente Ya te lo juro, no me olvidaré de ti Y ahora que no te tengo Mi vida se ha vuelto un infierno Mi vida se ha vuelto un vacío Me hace falta todo Y ahora que no te tengo Mi vida se ha vuelto un infierno Mi vida se ha vuelto un vacío Mi vida se ha vuelto un vacío Desesperado por vivir con ti Eternamente enamorado A tu lado vuelto un vacío En tu camino encontré mi destino Gracias a ti no soy el mismo Que no me falte la vida Que no me falte la razón Contigo quiero siempre Contigo quiero siempre estar Junto a tu corazón Ya tú sabes que soy yo Y tú eres Se pide en falda Ya tú sabes quien soy yo Aunque la vida contigo no sea la misma Borraste todo un vacío Borraste todo mi pasado Y ya no vuelvo atrás A tu lado me ha vuelto un vacío A tu lado me he vuelto un loco Desesperado por vivir con ti Eternamente enamorado A tu lado me he vuelto un vacío A tu lado me he vuelto un vacío Y en tu camino encontré mi destino Gracias a ti no soy el mismo Que no me falte la vida Que no me falte la razón Contigo quiero siempre estar Junto a tu corazón Se pide en falda Aunque muchas veces Hablen mal de mí Siempre hay alguien que Si estaba mal Se pide en falda Reconozco que yo Nunca me decidí Me consumió la cobardía Con tan solo verte sonreír Aunque digan que yo Soy el malo pero sabes que no Solo tú sabes lo que siento Y cuánta falta me haces dentro Ya sé que no soy Perfecto pero aún así No te fijaste en mis errores Solo en mí Tú sabes amar Ven Aunque mi vida no sea la correcta Contigo puedo caminar Ser feliz Ser feliz Tú sabes amarme Aunque mi vida no sea la correcta No te interesa nada más Que ser mi abrigo Oh man Y tú sabes lo que pasa Y tú sabes amarte Oh man ¿Qué sé no lo saben? Si ser mi deful Oh man Desde la primera vez que tú ni yo hablamos Sabía que eras tú La que yo había soñado Desde el primer instante tú y yo nos miramos Serías aquella princesa y de tu amor tu esclavo Eres mi bendición, todo lo que yo quise Un regalo de Dios para que ella te cuide Gracias al cielo, llegaste a mi vida Dios te puso en mi camino, eres mi señal divina Gracias al cielo, llegaste a mi vida Eres la única que amo, la reina de mis días Gracias al cielo, por las mujeres que pusiste a mi lado Y de repente, rápidamente a mi vida chicaste, te apoderaste De todo mi corazón y de mi ser Oh, oh, oh Te quedo a mi lado por siempre Contigo, contigo hasta la muerte Quisiera tenerte hasta que no pueda más Oh, 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 oh Y de que esta es, y estoy a tu lado Enséñame, enséñame Agarrarme de tu amor y de tus manos Enséñame, enséñame a vivir siempre confiado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y que obedece Sentimiento Real Ya no quiero alejarme de tu amor sin condición Enamorado A tu lado todo es bueno Aunque pase lo peor Enamorado De tu dulce voz apasionado Haz conmigo lo que quieras cuando quieras Enamorado De tu dulce voz apasionado Nunca me dejes caer Si estoy a tu lado Enséñame, enséñame Agarrarme de tu amor y de tus manos Enséñame Siempre confiado Nunca tuvo la intención De entregarte el corazón Ahora tienes la razón La que no, nunca fui yo Y ahora Y me arrepiento de todo lo que te dije Y ahora Y ahora Es necesario que Puse esto que me dirige Quédate Otra vez Hasta que mi mundo se detenga Quédate Quédate Otra vez Hasta que el sol ya nos demos vueltas Quédate Otra vez Hasta que mi mundo se detenga Quédate Otra vez Hasta que el sol ya nos demos vueltas Quédate Otra vez Supe de for love Quédate 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 Otra vez Eso es Quédate 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 ¿Qué ves? Otra vez Hasta que el sol ya nos demos vueltas Quédate Quédate Otra vez Sentimiento Real Lo mío es 100% real 100% letras 100% pasión 100% amor Supere for love DJ de Dios Te doy gracias por todo lo que he vivido Por haberme el corazón en dos partidos Porque te llevaste a mi ser más querido Porque la vida conmigo se ha lucido Te doy gracias porque jugaron conmigo Con mis sentimientos, emociones y cariño Porque todo es tan injusto en lo indebido No quiero paz, no quiero calma y a perdido A veces siento que ya no me quiero Ya no te entiendo, ya no sé qué bien ¿Qué tanta crueldad tienes conmigo? Dime qué sucede, ya no aguanto, ya estoy harto ¿Será que he cometido algún delito? ¿Será que no quieres estar conmigo? Tal vez el mundo se ha hecho mi enemigo Pero yo sé que hay algo que cueste y no aguanto No seas negativo Manito, pero está sonando bien Sigue ¿Pero qué es lo que está pasando, mi hermano? Talk to me, man, talk to me Estoy triste No, 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 no A veces estoy muy triste No, man Más que triste, estás decepcionado, mi hermano Eso creo yo Vinny Dime A veces estoy muy decepcionado Yo sé Pero ¿sabes qué? Dime Yo sé que todas las cosas que pasan Ok Todo tiene un progreso de la vida Ok Alguien me hace el escapa Aunque no se espere Sé que todo tiene un propósito, man Así que nada Yo sigo adelante, firme No lo traigo, man No aguanto Tú sabes ¿Quién dijo que no seamos saltas? ¿Y quién es? Yo pierdo la nada Es que no quiero dejarte partir Tú sabes que no quiero dejarte No quiero No quiero No quiero No quiero No Es que no quiero dejarte partir Aunque me ofrezcan el mundo entero No quiero No quiero No quiero No quiero Tú sabes no quiero na' más Oh Tú sabes Esto no para Zumba No voy a dejarte ir Nunca, 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 nunca más No voy a dejarte No, 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 no voy a dejarte No voy a dejarte ir No me contiene volverme pa' atrás No voy a dejarte La decisión la toma y no te quiero dejar Oh 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 Esto sabes que ensayó Oh Esto sí está bueno Ay, nada más Eso basta Dj